¿Santillo se está convirtiendo en una potencia en cuestión de la investigación? Hay muchas instituciones aquí en SICA, esta Cominza, hay otras dos instituciones que también realizan muchos procesos de investigación y estamos también nosotros que tenemos que hacerlo ya por misión en principio. Esto va a crecer más en la investigación. Tenemos que guardar recursos o buscar recursos para realizar proyectos. Muchas veces van a ser a fondo perdido, pero otras veces le vamos a dar a clavo y se va a retornar en grandes cantidades la patente o el producto que se produzca en esa investigación. Ahorita el TEC como sistema tiene récord de patentes anotadas ante la oficina de patentes, más que la UNAM hasta el último año. Ojalá que así siga y sigan metiendo más patentes. ¿Esta es generación de qué de los alumnos? De profesores y alumnos. El campo no trae concretamente, hay muchas investigaciones que tengo ya. Y ahí se está generando conocimiento a gran escala. Entonces todo lo que se va desarrollando se pasa. ¿Cómo que qué han generado? Hace poco me explicaron de una... Aparte de procesos y cuestiones ambientales, cosas por el estilo, pero lo que más me llamó una vez la atención es haber escuchado sobre una vacuna contra el cáncer. Que está en proceso de evolución. Todavía no está terminada porque requiere de muchos años de pruebas y muchas validaciones con las secretarías de salud y las secretarías internacionales. Pero precisamente todo se basó en una planta aquí de Estado de Coahuila. Ustedes tienen un compromiso social y se ven en el programa que tienen sobre apoyo a empresas, a microempresas, a proyectos que se hacen no por estudiantes, sino sea externo. Las incubadoras de empresas. Sí. ¿Cómo surge esto? ¿Y qué es lo que le deja al tecnológico este tipo de programas? Pues es que es lo mismo que les he platicado. Si nosotros facilitamos... Haciendo en cuenta, para poner una analogía, que somos el hospital. Y que si tenemos una incubadora y esa incubadora salva la vida, en este caso, de una empresa. Y esa empresa, una vez que ya sale de la incubadora, crece, se reproduce y genera empleos, pues es la realización máxima que puede tenerse de un proyecto. No nos quedamos con empresas aquí porque no nos interesa, nos interesa producir más y más y más, porque allá afuera es donde está el beneficio. Esos son objetivos padres. Los costos y eso, pues no... ¿Cómo le diré? Estamos apoyados por las secretarías, por los fondos PYMES y todo eso. Entonces, nosotros estamos autorizados para hacer el contacto. Entonces, somos una institución que se confía mucho para transmitir esos recursos a las empresas. ¿Alumnos? Ah, pues es la justificación de nuestro trabajo. ¿Educación? Un medio muy importante para... para realizarlos. ¿Coahuila? Un estado precioso, un estado muy pujante, un estado único. ¿Tecnología? Tecnología yo siento que es el medio para lograr la riqueza como país, como estado y como individuos. ¿Futuro? Muy prometedor. Muy prometedor si hacemos cosas en... si hacemos cosas en el estado. Muy prometedor. ¿Calidad? Debe ser una forma de vida. ¿Investigación? Una... una actividad necesaria para desarrollarlos. ¿Globalización? La integración del mundo al acortarse las distancias sociales. Competitivismo. Una forma de vida. ¿Keitaba? ¿Por qué? ¿No? Una JAMES